Todos sean felices Hola ¿Tú cómo estás? Y esta es para Sandro Galicia Todos a los hermanos Galicia Sonido emigali De Meritito Shomekla ¡Ándale ahí va! Dime ¿Tú cómo estás? En este tema buenas tardes Nos vemos sean felices Mañana nos vemos misma hora Mismo canal Y mismo wey Diez de la mañana en punto Vigan temprano para que escuchen sus dos temitas O tres temitas O cuatro temitas ¿ok? ¿Tú cómo estás? La gente de Shomekla ¿Tú cómo ves? Y también para la mujer que no afloja Para mi exprimo el pato de Shomekla Por eso te llamo ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿Aún me esperas? Yo como... Un saludo para el señor Polinor Segura Y su sonido y sonero Y también para Carlitos Texas Parte de la señora Luzma Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Y lejos de ti Y los espero tempranito No hay pedo Ahí va Cuídese Texas sonidero Cuídese Y olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mí Hagan el amor sin condición ¿Tú cómo estás? Hasta quedar pero bien, pero bien extasiados ¡Sí, señor! ¿Tú cómo estás? Yo como ves Desesperado Es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo Para el coreano El señor Verdugo de la Salsa A mi amigo el Caifán Me espera Saludos para mi compadre el Caifán Ese es mi amigo Ese es mi hermano del alma Es de Los Ángeles, California El Caifán Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Quisiera saber qué has hecho Con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho Ya yo no tengo alegría Dime cómo estás Sin mí Cuéntame cómo te vas Si has encontrado un amigo O todavía sigues sola Dime cómo estás Sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo Un saludo para las damitas guapas Parte del Caifán Solo las damas guapas Dice las feas no Ok Caifán Entendido y anotado Tantos los momentos Que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás Sin mí Si estás triste Entiendo bien Pues a mí me pasa Lo mismo Que a usted Tú cómo estás Para mi amigo El coreano El verdugo de la salsa Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás No se les olvide Sintonizar a las 7 de la noche Mi amigo El coreano A través de sonidoros.tv Chale pinche coreano Para que veas Tú cómo estás Señoras y señores Con este tema Que tenemos a continuación Ahora sí les digo Hasta la próxima No les digo adiós Sino hasta mañana Primero adiós Si Dios nos presta vida No se les olvide Llegar temprano Para complacer Cordialmente